Bueno mis amigos, un lindo amanecer al sur de la Florida, ya tenemos a Amaito, ya tenemos a Amaito acá con nosotros, hoy es lunes mis queridos amigos, que vamos a hacer, vamos a comenzar con el piso de la casa de mi querida Ia, vamos a comenzar con el piso, vamos a hacer el piso corrido, así que ahí tengo el nivel del láser, tengo la lámpara para alumbrar, así que queridos amigos, saludos para todos, bendiciones para todos, un fuerte agradecimiento acá de mi querida casa, vamos a comenzar con mucha fuerza porque descansé, viernes, sábado y domingo, ustedes saben que tenía las manos en malas condiciones, porque ya las tengo bien, gracias a Dios, así que esperen un lindo video hoy, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ahí vamos, ahí vamos, sobre todo que tenemos a Maiko, saludos a todas esas personas que se recordaron de mí, que yo estaba enfermo, ya estoy bien, ya he recogido lo que tenía, y vamos para adelante, seguimos, y nunca para atrás, seguro, ahí vamos, ahí vamos, ya el impertor Simba, ya ha recogido hacia allá, ahí lo pueden ver, ahí está macho, ya está aquí también listo para comenzar el día de trabajo, él es el custodio de nosotros, así que sigan con Maiko, con Silva, con Alberto, ahí vamos, ahí vamos. Construyendo con Alberto, el sango especial que nunca imaginé, y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe, mi querido suscriptor, también doy gracias a usted, sé que el camino fue lato, sé que fue difícil, pero lo logré, y ahí vamos, y ahí vamos. Aquí pueden ver, este es el primer cuartico, el de atrás, el que vamos a hacer el piso hoy, creo que, entre Mariko y yo lo podemos hacer, que nos quede bien bonito, vamos hacia el piso corrido, después, poco a poco, pasaremos hacia el segundo cuarto, y sucesivamente así, sala, cocina, para yo poder salir, bueno, hacemos primer cuarto, segundo, cuarto, cocina, y después sala, para poder salir para afuera, pero bueno, eso va a ser en el transcurso de la semana, ¿no verás, Maiko? Seguro. Porque estamos Maiko y yo, creo que sí, que sí podemos, siempre se puede, creo que sí, que siempre se puede un poquito más, al cuerpo eso es lo que hay que pedirle, que él te va dando condiciones para seguir adelante, y si no, ponemos así, va a ser mezcla, que está por ahí, impresionándolo todo, como la casa estaba cerrada, él está revisando todo, a ver si todo está en su sitio. Ahí, mi querido amigo, mira, ahí ya tenemos la lámpara puesta ahí, no es una lámpara, es una lámpara de batería, para que nos alumbre acá, porque todavía no tenemos la corriente puesta totalmente. Así que sigan con nosotros, en este hermoso y lindo día. Y bueno, mis amigos, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tengo el láser, el láser que me envió mi querido primo Tomás Rodríguez, Tomásito, que vamos a hacer con este láser, vamos a tomar la altura, que le vamos a dar el piso, para poner las reglas. Así que, sigan con Alberto acá hoy, en la colocación de este piso, tengo que buscar la forma de que la altura me quede todo, no muy alto el piso. Vamos, ya tengo el inspector aquí con nosotros, él va a estar asesorando el trabajo de día a día aquí con nosotros también, ¿no es verdad, Simba? Así que, todo bien, papá. ¿Tú eres el que va a correr niveles? Bueno, no mantengas a Simba que corra los niveles. Bueno, mis amigos, mis amigos, mis amigos, ya pueden ver que estamos cogiendo los puntos acá con las reglas. ¿Qué hacemos? Ustedes lo pueden ver ahí. Siempre le dejo medio centímetro de arriba. Y aquí lo voy bajando. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando la niña me vaya a bartear el piso, como es un piso corrido, me corra hacia acá, hacia la puerta. Ahí tenemos a Maiko ya con su primer barón hecho. Así que, Maikito, ¿qué hace? Me va vaciando. Coge la pala con calma, sin moverme mucho la regla, lo va vaciando ahí, tan, 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 tan. Le echa dos palas aquí, luego lo va a tirando aquí para yo correr la regla. ¡Gracias! 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 Dime, dime, dime si te gusta cómo quedó el piso. The shot. Bueno, que no me preparaste ni un cafecito para por la tarde ni nada. Sí, ahora, ahora lo vamos a hacer de nuevo super. Muchas gracias y bendiciones a esas personas que siempre están pensando en mí, que siempre están apoyándome para que yo me pueda mover para acá para hablar de mi mamá. Muchas bendiciones para que te diga una cosa, no te pongas triste, no te pongas brava, pero no te mueves este fin de semana. Vamos a esperar para el otro fin de semana para yo te enviarte la casa, el piso, pintártela y entregártela con dos o tres días de pintura que esté seca. Así que no te apures, vamos a cuidar a los niños. No, no te apures, no te apures y dale tiempo a este pobre viejo. Así que ahí tienes a Maiko que está pasando, ya pasó el coronavirus. Y bueno, aquí activo, como dice él, miren qué lindo quedó el piso. Bien pulidito, gris, quedó de gris. No le quisimos quitar cemento blanco porque se ven manchones. Me gusta más gris así, cuando ella lo pula queda bien brilloso. Le dice, como ustedes saben, la caída hacia acá, una pequeña caída, media burbuja. Hacia aquí, hacia la puerta. Ahora que vamos a hacer, vamos a poner la puerta del cuarto que va a ser esta. De los dos cuartos. Y después vamos a echarle el piso al baño. Las losas que yo compré para el patio, que me quedaron unas lositas ahí para el patio. No tienen buena calidad, pero bueno, le vamos a echarle el piso de losa. Y esperaremos a ver si podemos vestir el baño algún día. Después, ¿qué vamos a hacer? Después vamos a fajarnos con la cocina. Vamos a la determinación a la cocina. Mira, coge esa meseta y pase un trapo que todavía están barraditas de cal. Y miren a quién tenemos ahí, echando el zunde. Ustedes saben que ese señor mío se mete la noche de guardia. Y él duerme por el día. Y ve, lo ven, como él se acomoda. Está descansando, se lo merece porque tiene guardia. Doble atundo. Un día sí y el otro también guardia. Y ya. Entonces le haremos el murito aquí. El murito para separar lo que es el piso con esto. Le vamos a hacer la divisióncita para que le quede bonito. Para cuando ella pueda algún día poner sus jabetas. Y después pasaremos para aquí, para la sala. Quitaremos todos estos regueros. Y vendremos para la sala. Y el portal lo haremos poco a poco. Cuando Dios lo permita. Ya Michael me está regando todos los instrumentos de trabajo. Ya hemos terminado el día de hoy. Gracias a Dios. Ahí vamos. Bueno, mis amigos. Y antes de despedirles este videíto de hoy. Quiero dar saludos. Los vamos a dar en la casa. Voy a buscar la libretica para dar saludos a todos esos amigos que día a día comentan. No acodo, pero bueno. Algunos. Para ir más o menos. Ya. También agradeciendo a todos esos amigos que hacen sus comentarios. Y bueno, mis amigos. Ya sentados aquí en el portal de mi casa. Aquí al lado de la turbina. Vamos a despedir ya el videíto de hoy. Con saludos. A todos esos amigos que me están escribiendo. Haciendo sus comentarios. Saludos para Playa y Sol. Abrazos y bendiciones para ti. Playa y Sol. También para Oye Izquierdo. Lleguen mis saludos allá a Francia. Oye. Un abrazo grande. Para Elizabeth Guerrero. Para Anita González. Gracias, Ana. Un abrazo y bendiciones. Muy contentos acá en casa. También para Iris Rodríguez. Y Dalia Valladares. Para la abuelita Mimi. Gracias a mi abuelita. Gracias por dedicar su tiempo también. En ver mis videos y contestarme. Saludos para ti. Saludos para Milenita24. Lleguen mis saludos y agradecimientos. A mi querida amiga Milena. Y también a su querido esposo. Saludos también para Isabel González. Para Estel Avilayón. Gracias Estel. Día a día ahí viendo mis videos. Como dice Estel. Ahí está viendo su novela favorita. Gracias Estel. Gracias. Un abrazo para ti. Para los maestros aprendiendo. Mi saludo también. Y mi respeto para ellos. Gracias. Siempre hay que aprender. Amigos. La vida es corta. Pero morimos aprendiendo siempre. Y tenemos que ser humildes siempre. Ahí vamos. Saludos también para Renman Rodríguez. Saludos Renman. Gracias por su comentario. Para María Ortiz. Gracias María. También saludos para su querido esposo. Lleguen mis saludos. Y un gran abrazo también para él. Saludos para Milagros Mejía. Saludos Milagritos. Gracias. Saludos también para Anita Aprieto. Gracias Ana. Siempre hay en mi video. Para Nadine Mille. Para Diomones Torre. También para Ney Velasquez. Para Luis Veloso. Gracias Luis. También saludos para Luis Hernández. Y para Enrique HT. Saludos también para Magalys Rodríguez. Gracias Magalys. Para Raisa Laje. Gracias Raisa. Gracias por estar por ahí también. Para Antonio Siria. Mi querido hermano. Un abrazo y bendiciones. Para Lina Betancourt. Gracias Salina. Un abrazo. Para La Mora. También saludos para Beli Palomo. Gracias Beli. Y para María 40. Saludos y bendiciones. Y bueno antes de despedirme. Quiero enviar también un saludo especial. Para Moraimita Rueda. Que dice que no la saludamos ya. Pero bueno. Moraima llegue mi afectuoso saludo. Acá de toda mi familia. Ahí vamos. Construyendo con Alberto. También construyendo amor. Y muchas amistades en el mundo entero. Ahí vamos. Ahí vamos. Siempre agradecidos amigos. Feliz noche para todos. Construyendo con Alberto. Tengo especial que nunca imagines. Tengo especial que nunca es lo mucho que vale. Noffen. Noffen. Claro. Sí. Nonam.